La Secretaría de Salud reporta este 7 de abril de 2021 que en México hay 25,855 casos activos y 144,191 casos sospechosos de COVID-19. 205,598 personas han fallecido y el 79,5% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud